Bueno, este... ¿hacer la introducción, Carlos? No, hacer a dos. Bueno, dale, vamos a... Nelly Dorf de los cuatro planetas. De los cometas. De los cometas. Este era otro universo. De los cuatro cometas. Es galáctico. Cuatro cometas. Claro, sí, sí, sí. Este, bueno, dale, a la cuenta de tres arrancamos. Dale. One, two, three. Bueno, muy bien. Bueno, acaba de pasar ahí, no me cambies la cruz. Una versión espectacular de Estela Raval. Una canción compuesta por Sandro de Anderle. Que, dicho sea de paso, además también interpretó otra canción que después la va a hacer también Sandro. Su disco después de diez años. El sol se quedó dormido. Otro temazo. Más o menos para la misma época. Se nulicó también en 1970. Y acá siguiendo en sintonía con la cuestión de las mujeres. En la música. Y en este caso, en el rock. ¿No? Vendría a ser como capaz la primer mujer del rock argentino. Yo que pensaba que era Fabiana Cantillo. El tipo de rap no entendía nada. Pero bueno. Y bueno, sin embargo acá nuestro gran investigador, el gran periodista, enérgico, polémico. Nuestro gran amigo Víctor Tapia nos presenta acá una entrevista que es muy querida. Vos en uno de los comentarios que hiciste ahí en tu muro personal, que es capaz fue la investigación de tu vida por ahora. Porque vos tenés mucho cariño a lo que vendría a ser los inicios de rock a través de, obviamente, Edi Pequenino. Por todas estas cuestiones, estas circunstancias de la vida que te cruzaste con los familiares de Edi Pequenino. Y a partir también del descubrimiento de Edi Pequenino te surgió este afán de investigar sobre los inicios de rock. Pero te cruzaste con los cometas, no solamente con Edi 2. Así que nos gustaría que cuentes un poquito cómo fue todo esto. Bueno, Julián, la verdad que lo describiste perfecto, ¿no? Porque una cosa va llevando a la otra en la vida. Creo que todos los que nos hemos interesado por este periodo, siempre chocamos con el mismo hecho de que hay poca info, poca data, incluso pocas cosas subidas, ¿no? Y entonces, bueno, siempre es como una punta cada artista. Y en mi caso me pasó con Edi Pequenino. Y justamente ya hace unos añitos, en 2017, fue que conocí a los cometas. Que estaba investigando un poco de lo que fue la primera vez que vino un rockero a la Argentina, allá en el año 58. Un rockero de afuera, Bill Halley. Tratando de averiguar, bueno, los músicos teloneros, etc. Si bien es verdad que los plateros habían venido antes, cosa que no se dice tanto. Y hay en un blog viejísimo, esas páginas viejas, tipo, ¿vieron? No más el fotolog, ahí no más estaba. Y un señor que comentaba que había ido, no sé qué, a ver a Bill Halley. Que había fundado un club de fans. En la época que él era de Mercedes. Y pese a ser pibes de secundario, se movieron y Bill Halley se contactó con ellos, les mandaba material. Bueno, y en un comentario había un chico que decía... Mi papá estuvo en la banda que recibió a Bill Halley. Se llamaba Los Cometas, en homenaje al grupo de Bill Halley. Te dejo mi mail. Yo le dije... ¿Quién? ¿Los Cometas? ¿Qué? No puede ser, recibieron a Bill Halley y no están en ningún lado. El Cometa Halley pasa cada, no sé, una vez por siglos, creo. Y envió un email y rebota. La cuenta de email ya estaba caduca. Pero bueno, el apellido no era tan común. Guinar, un apellido catalán. Entonces lo busqué en Facebook. Encuentro un músico joven con ese apellido, le hablo. Y medio desconfiado, pero bueno, dio la casualidad que éramos compañeros de facultad. Aunque no nos conociéramos. Me hizo un par de preguntitas ahí para ver si mentíamos o no. Y dijo, bueno, sí, mi papá tocó en esta banda, es pianista. Te paso el contacto. Yo hablé con Quique Guinar, que no es Enrique, es Eloy. Pero para los amigos Quique. Pero bueno, medio que una cosa por la otra. Perdimos el contacto, si bien tenía el teléfono y todo. Y nos pasó algo ya a principio del año pasado, más reciente. Que fue gracias a que Julián metió la pata, pero en el buen sentido. En un video de YouTube, Julián comenta sobre un cantante ignoto del que nos hablaba mucho Johnny Tedesco. Un tal Ricky Montana. Y Julián dice, che, ¿se sabe con qué músico grabó Ricky Montana? Porque es muy bueno esto. El que lo subió, Héctor Bernardi, dice, no, la verdad no tengo data. Y salta Mariano Parlato diciendo, yo soy el hijo de Ricky Montana. Y te puedo garantizar que él estuvo con una banda llamada Los Cometas. Entonces, bueno, nos contactamos con Mariano, entonces, que él vive en Puerto Rico. Lamentablemente, bueno, Ricky Montana, Miguel Ángel Parlato, es un hombre verdadero, murió muy chico. Y me cuenta, sí, yo me hice el boludo para tantear. Y, ¿sabés algo más de esa banda? Y fue la que recibió a Bill Halley. Y yo le digo, bueno, hablé con el pianista, yo le digo. Y lo volví a contactar a Quique, efectivamente era el mismo grupo. Me cuenta que hace muy poco tiempo se había recontactado con el baterista, quien vive en Tres Arroyos hace mucho tiempo, Romano Sorrentino. Entonces, bueno, claramente las cosas se estaban acomodando. Lo entrevistamos en su momento a Quique. Fuimos con otra compañera del programa Ortega del Cacé, con Paula. Y ahí dio la casualidad que un entrevistado a Amósfera, Jorge Mario Rodríguez, comenta, yo canteo en un grupo llamado Los Cometas también. Así que, bueno. Y después nos enteramos que el guitarrista había sido guitarrista Johnny Tedesco, Lito Hielo. Bueno, una cosa lleva a la otra. Pero la frutilla del postre fue cuando nos muestra Quique Guinard su álbum de foto y vemos con Paula una cantante mujer. Y le dijimos, esta chica cantaba con ustedes. Yo sí era la cantante principal hasta que entró Ricky Montana, que todavía se hacía llamar Tommy Boy, y empiezan a cantar los dos juntos. Y ella vive, cómo se llamaba. Bueno, y ahí empezó una investigación, tirando por Facebook, gente comentando. Sabíamos el seudónimo Nelly Dors, que el apellido era Giudeseci, pero no sabíamos con qué letras, si con 2G, si con S. Y bueno, ahí hubo una mano negra, que no vamos a citar, por la cual la pudimos encontrar, que fuimos a tocarle timbre con un músico amigo, con Luis Pérez Lindo, allá José C. Paz, y nos atendieron familiares de ella, que no lo podían creer, que de dónde la habíamos conocido. Le llevamos un cuadro de Los Cometas y todo, y ahí, bueno, se concertó finalmente la entrevista. Bien. Esas fuentes que no se pueden revelar, ¿no? Pero fue muy gracioso, porque yo me acuerdo de la ansiedad que vos tenías, ¿no? Porque aparte, el dato que habías pegado era que era por José C. Paz, y era casi seguro que era ahí donde vivía, porque otra persona con el mismo apellido no pudo existir. Y bueno, se dio finalmente. Te mandaste y la encontraste. Sí, y bueno, después concertamos con ella y con el hijo, y pasamos una tarde hermosa. La verdad que Nelly, un amor de persona, y tenemos un contacto fluido desde entonces, y lo lindo que es Los Cometas. Están teniendo un contacto muy fluido entre ellos, hablándose, y bueno, uno de los sueños que nos frustró la cuarentena fue la reunión de Los Cometas. Ya lo podemos decir porque, bueno, está complicado a la mano, pero bueno, se están haciendo cosas como este programa y le vamos dando. Ahí está. Ahí se ve el tender de la casa de Carlos. ¿Qué colgaste, Capito? ¿Colgaste los calzones? No sé cómo dar vuelta la cámara ahora, boludo, el teléfono. Bueno, no importa. Mientras se va acomodando, Carlos, acá en su bitáculo. Escuchame, Víctor, ¿con qué vamos a arrancar? Y tenemos un extracto muy lindo en que le preguntamos a Nelly cómo fueron sus comienzos en la música, los comienzos mismos de Los Cometas, ¿no? Que es bastante interesante los recuerdos de ella. Bien, bueno, así como con la ayuda de nuestro operador, que en realidad no existe porque esto está todo editado, vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que hizo Víctor Tapia junto a Lisa... ¿Lisa? ¿Cómo se llama? Lisa Mena. Lisa Mena a Nelly Doros. Escuchamos. Bueno, Nelly, antes que nada agradecerte por esta entrevista que nos estás concediendo en este momento, para nosotros es muy importante porque ya entrevistamos a nosotros integrantes de Los Cometas, así que un poco es completar este ciclo, la recuperación un poco de la memoria de este grupo. Y bueno, quería preguntarte cuáles son tus primeros recuerdos con la música en tu vida, ¿cómo fueron tus primeros pasos con el canto de chica, de niña? Sí, el canto de chiquita. Yo creo que desde que nací, los primeros berreos. Y con la música también, porque también me gusta bailar. Sí, bailaba de chiquita y cantabas. Después, no sé, después conocí a los muchachos por medio de un amigo en común. Él me presentó, tenía una hermana que era amiga mía y una vez me escuchó cantar la chica y le habló al hermano. El hermano los contactó a ellos, y dice, ¿por qué no le tomás una prueba? Creo que fue así la cosa, hace tanto tiempo. ¿Vos cuántos años tenías? 15. Y, bueno, me tomaron una prueba y ya empezamos a ensayar. Creo que en la casa del muchacho ese, amigo de ellos y mío. Y así empezamos. Vinieron los bailes, le decíamos. Bueno, en ese tiempo se tocaba mucho en clubes, clubes barriales. Después empezaron las confiterías en el centro, que no sé, te habrán contado a los muchachos. Y así, no estuve mucho tiempo tampoco. ¿Cuántos años habrás estado? Sí, habrá dos años y medio he estado, más o menos. ¿Y cuánto, digamos, la música que escuchabas en ese momento? Bueno, yo escuchaba siempre todo tipo de música. Pero en ese momento sonaba el rock. Eso me apasionó. Y, bueno, le dedicaba un poquito más a eso. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste rock and roll? Los primeros artistas. Los primeros artistas, Elvis y Víjale. Ricardito. No sé cómo le dicen. Lil Richard. El loco ese del piano, Jerry D. Lewis. Y mucho, mucho del rock. Era el barba. Y, bueno, no sé. ¿En vivo qué temas interpretabas, por lo general, con los cometas? Con los cometas, de Bill Halley. Este que me acuerdo. Creo que Perro Feroz. Sacuda, se, agite, se y enróllese. Ay, no me acuerdo. No sé. El buggy de la ABC, creo. No estoy segura. No me acuerdo. No me acuerdo bien con los cometas. Claro. Por ahí, Sara lo cantaba en mi casa, pero. Claro. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿De los frateros también cantabas? De los frateros, sí. Only you. El gran simulador me parece que no. Entonces, más que nada, Vircale, el infrele, de Ricardito cantabas algo. De Ricardito, porque Ricardito también tenía muchos de los otros. O sea, disfruti, de verdad. ¿Ustedes tenían mucho trabajo en la época? Sí. Sí, sí. ¿Cómo fue un sábado que trabajaban? Un viernes, por así decirlo. ¿Cómo arrancaba el día de ustedes? A la tarde temprano. Bueno, en esta confitería estábamos a la tarde y a la noche. Dos turnos, o sea. Dos turnos. Y también en la otra, de la vuelta. Así que bajábamos de esta, íbamos a la vuelta. Bajábamos a la vuelta, volvíamos acá. Y así estábamos todas esas horas. Teníamos una hora de descanso, creo. Nada más. ¿Y después de más tarde iban a una UAD? No, no. No, no, bueno. Estábamos en una UAD. Claro. Bien no me acuerdo, pero no hacíamos esta. Lo mismo no. Perdón. ¿Y después, bueno, bailes también han realizado? Bailes muchísimo. No sé si conocés. ¿Vos estabas en Villa del Parque? Sí. Creo que en el Racing de Villa del Parque. Después en, ¿cómo es? En Comunicaciones no. En Comunicaciones, ahí vamos a bailar. No, en Comunicaciones no. Pero, ¿cómo es el de...? En el gimnasio de Grima, Villa del Parque. Sí, no, ahí no. Pero en el otro sí, en el Racing de Villa del Parque. Después en Santos Lugares, estaba el defensor de Santos Lugares. La institución Sarmiento. Que ahí empecé yo, con ellos. En esa institución. Este, me... Debuté ahí. Ahí iba siempre a bailar, así que... Fue una emoción grande. Debutar ahí. Porque la gente me conocía. Claro. Fue como tocar entre los propios, ¿no? Sí. Después en Pilar, en el Club Atlético Pilar, no me acuerdo lo que... En San Miguel. No se sepa, no. Pero eran muchísimos. En otros, que no me acuerdo, pero también... Una vez fuimos a uno que era un... Los comerciantes de todo ese lugar se reunían para la fiesta, ¿no? Se despedían el año. Entonces, siempre llevaban una típica, una orquesta de tango. Y habían llevado a un muchacho, con su... ¿Qué? Con sus guitarras, qué sé yo. Y me acuerdo porque... Dice, bueno, seguidamente, fulano tal les va a cantar Tengo Miedo. ¿De qué? Le preguntan. ¿De qué? De ver tu cara asquerosa. Le responde el mismo. Fíjense, cosas así. Sí, pero con respeto. A mí me respetaban. Ah, si yo era como, no sé, una lady. No sé qué. No me la daba de lady, pero... Me hacía gustar, qué sé yo. Sí, como ahora también. La verdad es que ahora también. Y este... Y bueno, muchísimo eran los bailes, eran muchos. En época de carnaval, por ejemplo, mucho trabajo, ¿no? En carnaval también, si no, pero siempre había, siempre. Sábado, domingo, sábado, domingo. ¿Número 5, que ahora nacer? También, en cines. Océan de Santos Lugares. En estos lugares no me acuerdo. Había, hubo otros cines, pero no me acuerdo. Pero también, de todo, abarcamos del... Bueno. Por bueno o bien. Por bueno. Che, creo que Carlos se descongeló. Vamos a... Arrancamos de vuelta, bueno. Seguimos, ¿no? Seguimos. Sí, sí, pero no sé, me parece que le pasó lo mismo que antes a Carlos. A ver, escribo. Vamos a bromear con esta imagen de Carlos. Es muy bueno. Aparte, recontra serio. Señor Carlos, usted está... No, me tengo intentado. Cara de escuchar cacerolazos. Sí, sí, tiene cara de pervertida, aparte. No sé, media cosa. Bueno. Escuchame, bueno. ¿Qué más seguía ahora? Claro, bueno. Primero eran los orígenes de comienzos. Y después... Ahí te digo. Que lo tengo acá anotadito. Bien. Después serían... Los circuitos musicales. Cuando van tocando... Van contando de dónde tocaban y eso. Sí. Ahí se movió, pero... Ahí se movió un poco. Está poniendo como caras. Ahora... Tocarlos. Escuchá. Bueno, sigamos entonces. Eh...